Decir que no nos olió sería mentirnos, pero ya no podemos hacer nada. Cada gol errado no retrocederá para ser anotado. Cada punto perdido no volverá para ser sumado. Pero esta derrota nos recuerda lecciones aprendidas. Ya antes hemos conocido el dolor de la derrota, con lágrimas de pasión, injusticias dolorosas, errores infantiles y otros que costaron muy caro. Hemos caído muchas veces, pero nos hemos levantado muchas más. Con Rusia nos bailaban y apareció la cumbia del Olímpico. En Italia nos daban por muertos y Freddy corrió con el alma hasta romperle el arco al campeón. En una tarde monumental nos menospreciaron, pero le dimos cinco tazas de nuestro mejor café. ¿Qué hay de malo en caer si nos podemos levantar? ¡Pasemos la página! ¡Vamos Colombia! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Son tres finales! ¡Hay que ganarlas! ¡Las victorias y los goles van a llegar! ¡Ya lo hemos hecho antes! ¡Y ahora no nos vamos a rendir! ¡No están solos! Barranquilla y Colombia están con ustedes. ¡Barranquilla y Colombia están con ustedes!